PITER PITER En este mundo o en otro O en otro ¡PITER! ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡A Nunca Jamás! ¡Bienvenidos! Si voy a confiar en ti, tengo que saber tu nombre. Garfio. Me llamo James Garfio. El pequeño lleva la flauta de Pan. Pan es el guerrero más valiente de nuestra tribu. Vaya, vaya, vaya. La princesa, supongo. Oh, en realidad solo soy minero, pero le agradezco el cumplido. Bishop. ¡Estás loco! ¡Felicidas! ¡Felicidas, Has venido a matarme, Peter. No creo en los cuentos. No creo en los cuentos.